Los jóvenes entre 18 y 35 años no muestran interés en participar en los próximos comicios, por lo que organizaciones civiles y el Tribunal Supremo Electoral lanzan una campaña con el fin de incentivar a los jóvenes a acudir a empadronarse y posteriormente participar en las elecciones generales 2019. La campaña va enfocada a romper la apatía y motivar a los jóvenes que no muestran interés en ejercer su derecho al voto. La campaña pretende hacer que este sector de la población sea partícipe de un cambio estructural en el país en las próximas elecciones generales. Hemos tenido muchos comentarios de ellos que para qué ir a votar, que ya está decidido, mucha apatía también y sentimos que eso no es lo que Guatemala necesita en este momento, sino que ellos también aprendan de que no, no es así, ¿verdad? No es que las instituciones ya tengan designado nombre, ellos pueden hacer el cambio. Ellos están sumamente capacitados con todas las cosas que han aprendido, con la tecnología, con tantas redes sociales que ellos visitan, pues también pueden crear un criterio más personal, ¿verdad? Acerca de las diferentes instituciones que tiene Guatemala. Más de dos millones de personas aún no están empadronadas y de estas, más de un millón 600 mil se encuentran en el rango de 18 a 25 años de edad. Es por ello que esta campaña busca reducir esta cantidad de no empadronados. Es un millón 600 mil y otro que es 513 mil, que es hasta los 35 años. Esa de dos millones 600 y pico de no empadronados, esos dos rubros representan el 83% de los no empadronados. Entonces sí estamos viendo que hay muchos jóvenes que sí nos están acercando a poder tener un cambio significativo, a ser parte del cambio. El proyecto se desarrollará en dos etapas, una de noviembre a enero y la otra de febrero a marzo, por medio de las redes sociales y se divulgarán los lugares en donde se pueden empadronar.